Mientras Sureya busca su futuro, Faruk lo tiene todo. Ahora, sus caminos se van a cruzar. Un moca blanco, por favor, tamaño mediano. No puede ser. Enre, pagaré la cuenta del caballero. Claro, estoy en deuda con usted. Disculpe la molestia. Vivirán una historia inolvidable. No solo ofrecí. Ahora vendrá conmigo. ¿Qué estás haciendo? Sureya, un amor de novela. Creo que deberías buscar otro entretenimiento. Desde este lunes y de lunes a viernes a las 18.30 en el 10. El Canal Uruguayo. Hacé como Petro y Cairo. Si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Helpline, Helpline. Les ofrece el teléfono ideal para adultos o personas mayores que viven solas. Véanlo. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón. Bueno, con gran placer recibimos al arqueólogo y antropólogo José López Más. Bienvenido. Gracias. Obviamente, te voy a tutear porque casi tenemos la misma edad. ¿Qué edad tenés tú? 62. Igual, perfecto. Casi compañeros de clase pudimos haber sido. Pero tú tenés un poco en el imaginario de todos nosotros la cara de los desaparecidos, la cara de la búsqueda. ¿Qué ha significado eso para ti? Ser un poco en la gente la cara del antropólogo que busca desaparecidos. Ha significado muchas cosas. Ha significado una responsabilidad muy grande. Por la situación, por la institución a la que yo representaba, por el compromiso con los familiares, por el compromiso con toda la opinión pública que tenía expectativas en las investigaciones. Y bueno, bastante. ¿Por qué sentís que Uruguay no llegó a encontrar más gente? No está terminada la cuestión. Estos procesos son bastante más largos de lo que la vida de las personas permite percibir. El caso de España está clarísimo. Una generación entera víctima del terror ni habló de esto. Y se pensó que la página estaba pasada, para usar la metáfora más clásica. Y los nietos se levantan y le reprochan a los padres porque le ocultaron que había desaparecido, matado a su abuelo. Es decir, que también tenemos que sacar muchas lecciones, muchas reflexiones sobre el proceso. Hay gente que falta buscar, van a aparecer. Cada gobierno tiene una idea de cómo implementarlo. No hay una única receta para implementar equipos de búsqueda. Hay ejemplos en muchísimos países. Los ejemplos tienen que ver con la sindiosiscracia de los pueblos. Los sudafricanos han encontrado una, los peruanodotas, los argentinos, nosotros. No es un camino fácil. Yo creo que queda mucho por visitar. ¿Por qué no es un camino fácil? Ahí me gustaría entrar si pudiéramos despacito. ¿Por qué humanamente hablando que no es un camino fácil? Bueno, hay un tema que es el de facilitar informaciones, que ¿por qué no la facilitan? Eso yo no puedo, digo, sería tal vez tema de esa tozudez, esa cuestión, no sé. Podría aventurarse mucha cosa, pero yo creo que lo principal ha sido el tema de la información. Se han hecho ensayos. Hay que reconocer también que de repente que teníamos más expectativas en la justicia, ¿no? Yo creo que una persona sentada frente a un juez en un momento dado, por más voluntad que tenga de esconder o de proteger a alguien, es posible que el juez tenga el elemento o el arte de convidarlo al interrogado a facilitar información para resolver un caso. Ese es un rol de la justicia, no solo el clásico ejercer justicia. No solo laudar, te decís tú. Es de seducir lo que la justicia es lo que espera una sociedad entera. Y en ese sentido, la verdad, yo estoy un poco decepcionado porque la gente, los militanos se sientan, los que saben algo presentan 15 certificados médicos de gripe. Es una burla, digo, sí. Me parece que la justicia tenía que haber contratado a un médico para mandarle a la casa a ver si tenían gripe. Que no hayan conseguido sentar en la justicia gente con esas dilatorias. Y eso me parece que es un problema que... Porque siempre estamos buscando por otro lado, que huidobro esto escondido, que el pacto vaya. Todo el mundo dice que no, que la tira vaya. Pero la justicia tenía que haber obtenido información. Yo no digo sentarlos, conseguir sentarlos. Yo soy cualquier vecino, recibo una convocatoria en juzgado y me dice que si no voy por mi voluntad me vienen a buscar. ¿Cómo esta gente no... Una llamaba atrás de otro, no se sentó? La justicia me parece que era clave en esa... Porque aparte la justicia dirige la investigación, el juez, el fiscal. De las instancias que han puesto en práctica los distintos gobiernos que hemos tenido del 85 a la fecha, ¿con cuánto sentiste como más... que había más posibilidades? Es diferente, ¿no? Si al principio de todo el proceso cuando se abre una tiene cierta expectativa, se hace una composición del lugar. Después cuando empezás a tener la experiencia propia, a tu primera mano, vas cambiando. Es decir, no hay una única estrategia, por eso te decía. Yo al principio cuando el presidente Vázquez invitó a un referente de cada iglesia a participar en esa comisión, yo al principio a priori había que ponerle las fichas, había que aceptar, era su visión de la cuestión. Y como estrategia nadie podía decir a priori que no iba a dar resultado, que un feligrés de alguna de todas las religiones que él regrupó, que él convocó a la comisión, pudieran ser capables de obtener a través de gente que si se quisiera redimir del alma a través de su propia religión, información. Ahora, al final del gobierno, es verdad que ni el referente católico, ni el rabino, ni la madre del terreiro, ni el pentecostal, ni no sé, no hubo información aparentemente que sepamos que haya venido por allí. Capaz que lo hubo, yo no sé, porque no sabemos mucho, pero evidentemente que si hubiese habido información de calidad, se hubiese producido algún otro allá. Han sido públicos en alguna medida los entredichos con los familiares. ¿De qué van? ¿Por qué suceden esas cosas? Mira, son cosas que pasan, son procesos largos, son 10 años de trabajo. Si los familiares cambió de directiva, la gente que dirige antes y la que dirige después, cambia la manera de mirar. Yo también cambio la manera de mirar en un momento. Esto son desinteligencias que son propias a todos estos procesos, donde lo miremos, que Sudáfrica, que Perú, que Bolivia, que Argentina, que Chile. Ha habido, ha habido problemas con la justicia, ha habido problemas con los grupos de búsqueda, ha habido problemas con los grupos de familiares organizados y no organizados. ¿Eso pasa en todos lados o acá repercutió en la lentitud? En todos lados. Yo creo que no es específico nuestro, también que nosotros somos peleadores los uruguayos. Somos medio peleadores. Somos peleadores. Estamos siempre buscando el culpable, ¿no? Eso es la culpabilidad, es la habilidad de encontrar el culpable. Y si focalizamos allí, me parece que también nos vamos un poco de la cuestión. Yo creo que había que minimizar esos disensos y estar siempre en la expectativa de que cada gobierno que asuma, asuma que es un problema de Estado, que no es un problema de los familiares desaparecidos, es un problema del país, como es un problema del tema de los charrúas. Y nosotros, si queremos proyectarnos hacia un gran nación, no podemos traer un lastre histórico con los problemas que no resolvemos. ¿Lo ves como un problema de Estado en el futuro? ¿Elecciones ahora? Y va a serlo, porque fue este país, este país que recuperó la democracia en un pacto de cosas que nunca supimos bien allí, ¿viste? Y bueno, y en ese pacto se convocó, siempre se dijo en la frase famosa, es lo único, le dije a una Wilson Ferrer, no es lo único que se puede hacer. Pero yo creo que hay que seguir buscando, que cada gobierno se va a tener que hacer cargo. Me cuesta pensar que va a subir un gobierno y va a decir no se busca más. Yo creo que ya se acomodaron el cuerpo, los candidatos, todos. Hacia el tema, reconocer, el propio Saquinetti dijo que era una causa sagrada, cierro comillas. ¿Las últimas declaraciones de los militares, ¿te merecen algún comentario? ¿Cuál dice? Los últimos eventos, Gabasso, las condenas en perpetua en Italia. Y bueno, estamos al límite, creo que es la jueza Mota, que decía que la justicia que tarda no se parece tanto a la justicia, ¿no? Pero bueno, si se consigue detener y procesar a algún acusado, que no se escape, como se escapan acá, que escapado, gente hasta vinculada al asignato también de Gutiérrez y Vicente Miquelini, ¿viste? Eso es un poco también, volvemos al tema de... de que el que tenga la responsabilidad tiene que hacer las cosas bien. Espero que sí, espero que se pueda juzgar culpables y que se pueda obtener nueva información, ¿no? Porque la investigación de la justicia también contiene eso, ¿no? Esa expectativa de que obtenga información. ¿La información no se pierde un poco como con los hombres que van desapareciendo? Sí, claro. La memoria es dinámica, ¿no? Yo corrí una carrera hace 20 años y la corrí en 15 segundos y me pareció que eran 7. y dentro de 20 años me parece que son 6, o que 3 récords. La memoria es dinámica. Pero la gente, los equipos de búsqueda tienen estrategias como para justamente de un dato tratar de acotarlo desde el pasado, desde esa deformación que tiene la distancia al tiempo y señalar un lugar en el que se pueda realizar una excavación. ¿Para ti se terminó la etapa de excavación de búsqueda? No, no, para mucha gente sí, yo creo que no. Gente que ha dicho, Miquelini cuando asumió esta comisión dijo, o sea, que ahora la excavación no va a acabar tanto, hay que hacer otra cosa. Bueno, yo creo que hay que siempre estar buscando a los desaparecidos y la manera, la herramienta para encontrar un desaparecido es la excavación, que me disculpen, ¿no? Podrá haber otras cosas, y verdad que la información de calidad precisa otro tipo de procedimiento, pero, ¿cómo vamos a encontrar un desaparecido si no es averiguando dónde está escondido y tratando de implementar la estrategia como para recuperarlo con integridad? ¿Tú estás quejado de que la información no era fidedigna como para buscar ahí, in situ? Eso es parte de lo que yo te decía, de un proceso largo, o sea, al principio estábamos todos embarcados en el mismo barco, todos confiados, nosotros manejábamos la información como información oficial y no oficial, y después te empiezas a dar cuenta que lo que ponderabas como información oficial no tenía la calidad que esperabas, al contrario, o información oficial no había pasado una información que deliberadamente nos quería mandar para otros batallones cada vez que nos arrimábamos a un desaparecido. Pero ya te digo, eso... Por eso es interesante también de que no se cambie cada 15 o 20 minutos la persona que busca, porque armarse un panorama, conocer todos esos testimonios en calidad, y eso lleva un tiempo, no es un trabajo que... De afuera mucha gente piensa que que con un par de videos de Discovery Channel es muy fácil sustituir al arqueólogo, comprar una maquinita de un detector de no sé qué y pronto, pero lamentablemente no es así. Bien. Bueno, les cuento a ustedes que llegó a Uruguay Pirke Stone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos, tanto para interiores como para exteriores. Vamos a una pausa y seguimos con López Marz. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información, al 2-411-7171 o www.pirkaston.com y adiós humedad. Este lunes... Escúchate, diré algo que te puede hacer sentir mejor. ¿Qué es? Sonreírme. ¿Cómo? Empieza con una sonrisa. Y es que cuando te ríes, el corazón y la mente sonríen también contigo, cariño. Entre más lo hagas, encontrarás la felicidad. ¿Sí? Sí. Un episodio imperdible Nisan está feliz ya que pronto su mamá va a dar a luz. Mira. Se ve hermosa. Jatice, mira la fotografía. Mira, mira. Coraje de mujer. ¿Tú crees que soy culpable? Sé que eres capaz de haberte hecho daño a propósito y hacerte la víctima. ¿Piensas que estoy mal de la cabeza? No, más bien eres un ser malvado, Sirín. ¿Puedo saber quién?